Música Hermoso día de sol, una linda temperatura, ahora sí, ya primaveral, ¿no? Pero veo como esto de la inestabilidad, de los cambios climáticos. Mañana se anuncia un frente de viento, lo cual va a hacer descender un poco la temperatura, pero después vuelve a subir de a poquito. Bueno, esto también es una buena noticia, que el centro comercial volvió a los cursos presenciales. Vio que hasta hace dos años atrás, antes de la pandemia, se han hecho muchos cursos de capacitación, cursos de corta duración, que fueron muy buenos para los comerciantes, para los vecinos de la cumbre, en esta oportunidad. Es del laboratorio creativo, se desarrolló el jueves pasados, y le mostramos un resumen con nota a los integrantes del centro comercial. Bueno, como ya estaba previsto, ¿no? Se reiniciaron los cursos después de un tiempo. Sí, bueno, hoy tenemos el primer curso presencial después de la pandemia, así que contentos, hubo bastante público. El día acompañó con un día de lluvia para aprovechar esta tarde para capacitarnos. Creo que si hay una de las cosas que nos mostró la pandemia, lo importante que es que estemos preparados para trabajar con las redes sociales. Así es. Hoy empezamos. ¿Pablo? Sí, muy contento, muy contento con el regreso a estas capacitaciones que fueron emblemáticas en el centro comercial en los últimos años, y bueno, que de a poco nuevamente la gente se acerque, se acerque a la institución y participe. Es fundamental, hoy lo decíamos, es fundamental capacitarse, adquirir nuevas herramientas, tenemos que estar todo el tiempo con nuevas cosas para poder hacer crecer nuestros emprendimientos. Es fundamental en el día a día, sobre todo en la realidad que vivimos actualmente, donde tenemos que todo el tiempo estar reventándonos, así que es fundamental adquirir herramientas, participar. Próximamente vamos a seguir con este esquema, en 15 días vamos a realizar una más, y así mismo en lo que viene en noviembre, diciembre, ya tenemos planificado un par de capacitaciones más, así que invitamos a todos a sumarse y no perderse la... Bien, me gustó también la participación de jóvenes, que es importante, ¿no, Marcela? Sí, sí, bueno, en realidad para los jóvenes es algo como que ya está más, digamos, más incorporado, por ahí los que somos más grandes somos un poquito más difíciles, pero bueno, todos, o sea, está bueno no perdernos estas posibilidades que tenemos acá en el pueblo, o sea, más allá de que uno pueda acceder a alguna información a través justamente de las redes o de internet, pero tener la posibilidad de hacerlo acá en el pueblo a un valor que es sumamente accesible para los que son socios del centro, no tiene costo, así que no hay que perderse las que vamos a hacer de acá a fin de año. Bien, gracias. Gracias a vos, Sergio. Bien, por supuesto, hay que aprovechar lo que está organizando el Centro Comercial, que está dirigido para principalmente los comerciantes, que son ellos quienes deben participar mucho más con esto, ¿no? De hecho que la próxima semana hay una capacitación y mañana, jueves, sí, ahí sí podemos ver una placa, hay una charla informativa que invita al Centro Comercial, donde el personal de Banco Nación Argentina, en este caso de sucursal La Cumbre también van a estar presentes, van a dirigir una charla, ¿no? Como atención a clientes, MIPIMES, líneas de crédito, transformación digital, medios de pago. Es una charla informativa que si usted quiere vaya y aprovechela, ¿no? Es mañana jueves a las 2 de la tarde. Bien, y siguiendo con el tema del Centro Comercial, recordemos que se viene el sorteo especial del Día de la Madre, que hay un montón de premios en efectivo, en órdenes de compra muy importantes. Siempre los invito a que participen gratuitamente. Va al comercio adherido del sistema Compre en la Cumbre, que son muchos acá en la Cumbre, cuando va a hacer su compra, la Cumbre Sport o Caposo, llena el cupón, digo, unos comercios de ejemplos, ¿no? Llena su cuponcito y lo pone en la urna propia del comercio y después participa de 50.000 pesos en orden de compra. Así que, bueno, aprovéchelo. Cambiamos de información, seguimos mostrando lo que pasó en este fin de semana con muchísimas actividades. En este caso, en la Sala Carafa, una muestra de arte se llama Destilar la Imagen. Allí estuvo Lucio Mercado en el momento de la inauguración. ¡Gracias! 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 Bien, esta muestra la puede seguir viendo en la Sala Emilio Carafa, Daniela Fanego, Melina Airaudo y Emiliano Agos. Son los tres artistas que se han presentado y están con su muestra que se llama Destilar la Imagen. Hubo muchas actividades en la Sala Carafa, que cada vez se está dando más. Igual que en el microcine, que tenemos imágenes del festival de jazz, realmente muy bueno. Lucio Mercado está preparando ese material, así que a la brevedad se lo mostraremos. Ahora vamos a lo que está ofreciendo Francisco Caposo con su empresa de electrónica Caposo para el Día de la Madre. Tiene un montón de elementos nuevos para que lo disfrutemos junto a mamá. Agasajá mamá con un regalo de electrónica Caposo. Promociones con todas las tarjetas. Naranja en 10 cuotas con el 5% de descuento. Tarjeta nativa, Visa y Mastercard. Planes hasta 3, 6, 12, 18 y 24. Y los mejores precios de contado. Con tu compra participás del sorteo de un celular TCL. El sorteo se realizará en Canal 11. Electrónica Caposo, Tassano 24 y Showroom en Tassano 33, La Cumbre. Bueno, escucharon bien, ¿no? Con la compra participás de un premio de un celular gratuitamente que se va a realizar aquí en Canal 11 en los próximos días. Así que aprovechá, ¿no? Bueno, vamos a continuar difundiendo más actividades. Nos trasladamos a la ciudad de La Falda para recordar cómo había sido el corte del alfajor gigante en el momento de la inauguración de la fiesta del alfajor. Allí estuvimos, por supuesto. Bienvenidos a la ciudad de La Falda. El aplauso creo que tiene que ser para ustedes. Esta fiesta se viene trabajando hace mucho tiempo. Son fiestas que se llevan adelante varios meses antes de llegar a este día. ¿No? Donde trabaja mucha gente. Donde trabaja la municipalidad, pero también los comerciantes de La Falda apoyándonos. Estamos creando esta fiesta para que sea una fiesta familiar. Lo que se va a vivir este fin de semana, nombrados, ¿no? 80 y pico de estanes en el desarrollo de toda nuestra avenida Edén. Dos escenarios. Máster de chef. Juego para los chicos. Artistas. Sorteos. Eso es generar una fiesta para la familia, para el turismo, para nuestros vecinos. Y al margen de agradecer a toda la gente que trabajó en esta, principalmente también hay que agradecer a la gente que pensó esta fiesta. Comerciantes de La Falda que estaban en una ciudad turística tratando de diseñar un producto para distinguirlos. Y qué poca cosa. Fue una de las primeras 10 fiestas nacionales de la Argentina, la fiesta nacional del Alfajor de nuestra querida Falda. Así que un fuerte aplauso a toda esa gente que ideó esta fiesta, que trabajó duramente. Al teniente Henry Pérez, proponerla en su posición, llevarla adelante. Esa gente que diseñó que trabajó en la fiesta necesitaba el apoyo de la municipalidad para que esto fuera y sea lo que es hoy. Así que simplemente palabras de agradecimiento a todos los que trabajaron. Pero esto, vuelvo a repetir, lo hacemos de corazón para la ciudad de La Falda, para los turistas que nos visitan, para nuestros vecinos, para la familia. Que disfruten de este hermoso fin de semana. Muchas gracias. Los aplausos para el Intendente. A continuación le vamos a proponer a la licenciada Luciana Pacha la palabra de bienvenida también en la apertura de la fiesta. Buenos días a todos. La verdad que qué mejor que arrancar con este marco, esta cantidad de gente que nos acompaña. Muchos vecinos, asociaciones, entidades intermedias, funcionarios, equipo de trabajo. Realmente quiero destacar eso, ¿no? Esta fiesta es comandada, pero también es una fiesta que lleva mucho esfuerzo de todo el municipio, de empleados, de todas las áreas municipales. De vecinos, como decía recién el Intendente, de comerciantes que acompañan año a año esta fiesta. Que realmente hoy la podemos disfrutar de esta manera. Después de tanto tiempo que hemos tenido, lamentablemente, que suspenderla o por razones obvias. Pero la verdad que, bueno, este marco nos genera gran emoción. Agradecer a todos los stands que están en nuestra avenida. Gente que también ha tenido un gran esfuerzo para llegar hasta nuestra ciudad. Tenemos más de 10 provincias representadas. Es decir, le damos la bienvenida. Tenemos gente de Jujuy, gente de Catamarca, de las Termas de Río Hondo. Gente de Salta. Gente de Buenos Aires. La verdad que es lindosa. No quiero olvidarme de ir a la provincia, pero la verdad que sabemos del gran esfuerzo que significa llegar a la ciudad de La Falda. Llegar al centro del país. Poner el stand en estas hermosas condiciones, decorados. Bueno, la verdad que agradecerles a todos ellos. Agradecer al equipo de trabajo. Agradecer a todas las instituciones que nos acompañan. Cabañeros, boteleros, comerciantes. Son fundamentales para que esta fiesta siga siendo de La Falda, siga siendo sostenida. Agradecer también la participación de la Agencia Córdoba Turismo. Como cada año, el acompañamiento es fundamental para nosotros. Fiestas argentinas. Nuestros sponsors. Bueno, la verdad que palabras de agradecimiento. Y la verdad que un gran equipo de trabajo, como bien digo, desde la Secretaría de Turismo. Y así también de todas las áreas del municipio, Secretaría de Obras Públicas, Economía, Gobierno, Asesoría Letrada. La verdad que para nosotros es un esfuerzo que vale la pena. Es un esfuerzo para todos y para disfrutar en comunidad, en familia. Así que, bueno, un éxito para todos. Que sea este fin de semana bienvenido. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí en este momento que es tan importante para nuestra ciudad. El domingo 30 de octubre es la segunda edición de la Maratón de Córdoba. Vas a correr por un circuito maravilloso, totalmente engananado de arte urbano. Y vas a poder ver las costas del río totalmente recuperadas. Nuestros espacios verdes puestos en esplendor para recibirte a vos y a toda tu familia. Vas a poder disfrutar de nuestro circuito turístico, de nuestra cultura, de los espacios gastronómicos. La inscripción es totalmente gratuita. Para que nada te detenga a vos y a toda tu familia o a todos tus amigos para que puedas vivir a Córdoba en pleno. Anotate, disfrutá del deporte, disfrutá de la vida, disfrutá de Córdoba, que está cada día mejor. Florecen los colores Se enciende la vida En la ciudad más linda del país Villa Carlos Paz Primavera 2022 Capricho Santo cambió de dirección. Ahora estamos en Sarmiento 50 de la Cumbre. Tenemos calzados para toda la familia. Moda, clásicos, zapatillas deportivas, urbanas, botín de trabajo, botín de fútbol, pantuflas, calzado de niños. Vení a visitarnos en nuestra nueva dirección. Disponemos de más comodidad para nuestros clientes. Te recordamos que todas las semanas entran nuevos modelos. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. Capricho Santo, Sarmiento 50, la Cumbre. Agasajá mamá con un regalo de electrónica Caposo. Promociones con todas las tarjetas. Naranja en 10 cuotas con el 5% de descuento. Tarjeta nativa, Visa y Mastercard. Planes hasta 3, 6, 12, 18 y 24. Y los mejores precios de contado. Con tu compra participás del sorteo de un celular TCL. El sorteo se realizará en Canal 11. Electrónica Caposo, Tazano 24 y Showroom en Tazano 33, la Cumbre. Mandrágora, Almacén Natural y Orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, la Cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Compren la Cumbre. Sigue los sorteos. Cada 15 días sorteamos órdenes de compra por mil pesos. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Hoy más que nunca, comprando en la Cumbre ganamos todos. Centro Comercial, Industrial y Turismo, la Cumbre. Roticería, azúcar, pimienta y sal, carnes, minutas, sándwich, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal en Rivadavia 363, la Cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15 584-335. Vivero forestal de especies nativas San Rafael. Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano. Algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más. Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada. Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas. Vivero forestal de especies nativas San Rafael. Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas. ¡Suscríbete al canal! Cuídate vos, cuídalos a ellos Sam, desde 1987 Salvando